Pisa, Pisa y Miliano Ya por terminado, para siempre nuestro amor Porque estoy cansado y no resisto más por Dios Vete de mi lado, te lo pido por favor Vete a tu lado, sin motivo y sin razón Con el amor no se juega, ni menos de esa manera Yo buscaré quien me quiera, para calmar esta pena Yo buscaré quien me quiera, para calmar esta pena Cuantas veces mujer, a ti te perdoné Solo porque te amaba y quería que cambiara tu forma de ser Pero ya me cansé, y no pienso volver A caer en la placa que tú muchas veces me hiciste caer Adiós, que te vaya bien, adiós, no te quiero ver Adiós, que te vaya bien, no quiero volverte a ver Adiós, que te vaya bien, no quiero volverte a ver Adiós, que te vaya bien, no quiero volverte a ver Adiós, que te vaya bien, no quiero volverte a ver Adiós, que te vaya bien, no quiero volverte a ver Me sirvieron esos consejos que te di Es malo ser bueno y hoy comprendo que es así No me lo dijeron, yo fui quien te sorprendí Mis ojos te vieron y ahora tienes que partir Con el amor no te juegas porque se sufre de veras Vas a llorar tu condena cuando ya nadie te quiera Vas a llorar tu condena cuando ya nadie te quiera No puedes continuar sin mirar para atrás Ojalá que la vida te enseñe querida siempre a respetar Y un amor que será sincero de verdad Donde no haya mentiras para que los seres se puedan amar Adiós, no regreses más, déjame vivir en paz Adiós, no regreses más, déjame vivir en paz Que la suerte te acompañe a donde vaya No regreses porque no sirve de nada Adiós, no regreses más, déjame vivir en paz 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 Adiós, no regreses más